miren este es la milpa de don Celestino Díaz maestro como esta maestro? bien! miren ve, ay 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 igual a la de Chilindrino, aquí están mis trabajos aquí está su esfuerzo? aquí está mi esfuerzo que está maestro? bien, que consta maestro, aquí está y esta está en jilote? si, esta en jilotillo, ahorita está en jilotillo no es hipote, hay una en elote y otra en jilotillo, una en elote y una en jilotillo y esta acá va otra suya también? si, todo para abajo también para abajo para arriba, así es, no es hipote, son unas calles largas llegan hasta la otra calle, no hombre, si son largas, son largas son largas, digamos está convirtiendo aquí casi manzana y media, verdad? manzana y media maestro? si, casi manzana y media, tiene más de manzana polla! si, porque aquí hay como, que nivel como 200 mordonazos hasta caer a la otra calle ay, ay, métese más en pareja, metámonos más en pareja venga, esto es oscuro miren miren, se pierde miren, se pierde miren, se pierde miren que bonito maestro, que pedazo de mil para maestro y limpita, ahí está toda limpia Dios ahí está toda miren, ve así está toda aquí no hay monte como haces para que no nazca el monte abajo? no, yo aquí vivo ah, como? trozándolo, trozando y regándolo aquí pato, sí ahí estoy, ahí estoy despacio, despacio hay muestra sin fuerza, solo yo solo usted? sin gente, solo yo pero es buena mil pa' sí, solo yo y sin gente, miren que trocería esta sí es mil pa' y la de chilindrino que yo creo que sembraron al mismo tiempo con usted miren, aquí me dice la gente miren, yo aquí ya le voy a decir ajá yo aquí he sembrado en tres veces y las tres veces no me había pegado pero digo, ahí voy, ahí voy Dios tiene que ayudarme, dije yo y miren, miren aquí está yo dije, Dios, porque así se lo habla Dios, yo te ayudaré ¿verdad? sí, acepto fuerza y yo te ayudaré entonces miren, yo no cosechaba nada y dije yo, miren los demás no hicieron este mamín porque aquí no cosechaban entonces vine yo ¿no se pegaba el maíz aquí? sí, yo sigo a cosechar, dije yo miren, ya se adicto miren que mil pa' tengo ahora me dice la gente qué barbaridad a mí pasó uno no sembrar yo por Aragán le digo, miren si yo estuviera joven le digo, tuviera más que esto que lo tuviera el doble ¿verdad? pero yo estoy viejito ya más de 80 años ya voy pasando ya, ya voy encima del otro ¿verdad? y miren sí, miren aquí están en el peito felicidades don Tino la verdad que usted es un gran ejemplo don Tino como lo he dicho yo siempre así es sí, sí y pues cada día miren ya estos trabajos estos trabajitos así pues hombres me dan para para ¿verdad? para comer para comer y le dan porque yo siempre regalo a mis lotillos también de aquí sí a la gente que me pide yo le doy por ojos que Dios por eso es que Dios le dio esta buena milpa sí, así es sí porque así es yo le doy coman el otro lleve, compa, coman lleven las dos manos ahí coman pucha donde tienes sanos elotes si hombre no quiere unas dos manos llévela pero es que la gente me quiere sí así es porque no soy de mal corazón pues aquí nadie había pegado una buena milpa no, 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 no solo yo hasta ahorita usted hasta ahorita yo hasta ahorita yo así es aquí vendrán arrozales antes sí, hasta por allá sí con huesos arrozales arrozales es bravo aquí sí arrozales miren que bonito sí aquí están miren aquí tenía los frijoles los frijoles sí se me arruinaron allí trabajé de puro gusto y trabajé duro de gusto ¿cuándo sembró frijoles? la temporada pasada sí la temporada pasada ah sí una calle de frijoles ahí era bonito pero se viene el agua el chubasco ah sí porque yo escuché que decían que ustedes tenían el mejor frijoles sí, así es pegó bien bonito pero ya en el tiempo de cargar se sopló unas vainitas y se arrugó pero fue tanta agua tanta agua tanto frío porque teníamos a gran chubasco pero hoy no miren qué lotes miren miren esta mata miren 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 que tiene tiene como una miren más de una cuarta este lotón y esto sigue creciendo miren qué bonito miren qué bonito miren la barba rojita sí, sí está que comer en sopita y dice jeje véngase en un avión para que coma el otro para que coma tamadito miren y aquí es donde pasa don Timo entonces aquí es donde paso yo cuando no esté en la casa aquí le vengo está acá le digo mi señora ya vengo doña ya vengo ahí para ir a la dejo por eso necesito uno que me la cuide busque una pero no quise pero voy a poner en que sea un cipote y que me la cuide usted le dije la vez pasada que buscamos a alguien usted me dijo, vamos a ver si buscamos una muchas felicidades bueno si, así es mire que bonito, mire porque sabe que es que Dios me ha fortalecido porque mis amigos, mi gente buena me está ayudando, verdad tengo esta milpa tengo la cocina que me ha hecho usted le agradezco a Spande verdad hoy si quedó pipirina esa cocina si, porque mire la gente le gustó como quedó de pintada, mire estaba Darío mirando, me dice que bonita esa cocina si no queda lindo me miró ahí haciendo café ahora mire, aquí estoy haciendo café, mire que bonito mire que cocina estuvo viendo él ahí afuera mira que bonito, miró ahí si, vengas para acá por donde no porque ya es Waterpix bueno miren señoras y señores esta es milpa si, si, si este es milpa si está en la calle, díganle, sigue para abajo si, aquí este es pedazo de milpa, mire no es hipoteo es una maichera increíble hace 80 años miren la milpa que siembra este maestro si no como eso que tiene chilindrino tres matas de maíz y dije que es la mejor es que es muy bolo muy bolo y un bolo no hace nada lo pensando en el guaro yo no, yo no tengo vicio de nada si ni de fumar, ni de nada solo de trabajar solo de trabajar solo de trabajar si, aquí pasa miren si aquí no hay vicio, no hay nada aquí solo el fresquito que tengo para beber si ustedes quieren ver milpa buena esta es miren si, así es esta es la milpa buena si no se engañe vaya, vaya usted si, si así es por allá anda el hombre que está muy bueno nos persiguen los zombies si miren usted no la camina porque si la camina ahí va, ahí va me pierdo ahí tino basta pegar arriba allá va se pierdo una vez que me perdí por allá una milpa de tino allá arriba aquí usted tiene caja de tino aquí ahora por en medio miren la calle está arriba la otra calle ahí está señores miren una gran milpa de tino la milpa de don acá se pegó menos menos va don tino si no, si está buena solo es aquí la carretera está muy caliente pero para adentro adentro aquí vengase un poquito vamos a entrar pues es que mira este pedacito es de la calle ajá entre para acá para que usted mire ajá es que todo está muy bien miren 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 ah si es verdad miren miren si es un pedacito que mire usted allí es verdad ahí para acá está lo mismo miren azulera don tino son más horquerías aquí están las helotones miren miren limpito si es que este maito no juega miren 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 jol es ahí la entradita ahí que no se pegó bien va miren miren si allí allí en la orilla de la carretera pega mucha calor y allí si aquí también es que allí hay piedra miren por eso no pegó de allí para acá todo está bueno tío tino y va a sembrar frijoles aquí no hay que después voy a sembrar frijoles ajá de allí en la esquina pegará de abajo ya voy a sembrar bien ya voy a sembrar octubreños en octubre, en octubre siembro más frijoles llegué en noviembre ya para la pascua ajá, así es ahí está papá, el mero don Tino Díaz saludos a todos pues don Tino muchas saludos a todos aquí están viendo mi trabajito donde yo paso trabajando, ahí está papá, saludos